Claro, porque por Zoom solo permite 100. ¡Ahí entró! ¡Muy bien! Transmitemos a Leo, ahora solo tengo que decirme hola y entra. ¡Bien! Hola. ¿Cómo andamos? Se están todos aplaudiendo, como el novio, viste, que se hace desear. ¡Cati, cómo se pone el altavoz que no oigo! ¿Ahora me oyes, Priscila? Sí, te escucho perfecto. Ah, vale, perfecto, 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 ya está. Es una pesadilla esto. Una pesadilla tecnológica. Bueno, es hasta que te acostumbras, viste, como todo. Yo no me acostumbraré nunca a esto. Ahora estás girado, para otro lado. Espera, espera, te lo pongo. Ahí estás bien, ahí estás bien. Ya está. Bueno, qué pesadilla. No, porque yo no sé qué pasa, no sé qué pasa. No lo entiendo. Bueno, en fin. Bueno. Bienvenido, José. Un placer tenerte. Y aparte más en Instagram, que digamos que no estás muy acá en Instagram, te diría. Capaz que es tu oportunidad para abrirte un Instagram, viste. No, 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 no estoy ni en Instagram ni en Facebook. No estoy en ninguno, no estoy en casi, no estoy en ninguna red social, de hecho. Estoy en Facebook porque no me queda más remedio. Espera, estoy tratando de poner esto bien. Bueno, esperemos. Que no se caiga. Ya está. Me escucháis bien, ¿verdad? Vamos. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues. Perfecto. Vamos allí a esperar que lo bajo un poquito. Ya está. Se quiere caer esto. Está como querido. Bueno, has tenido unos comentarios en mis posteos, José, que eran tremendos. O sea, todo el mundo está ansioso esperándote, viste. Ya lo siento. Ya lo siento. Porque intenté con mi computadora, no funcionaba. Luego nos dimos cuenta que tenemos que utilizar el celular de mi mujer porque es la cuenta de mi mujer. Yo no tengo cuenta ni en Facebook ni en Instagram. Normalmente ella me lleva todo este tipo de cosas. No quiero. Pero hice una vez una prueba de estar un mes en Facebook y salí espantado. Cerré mi cuenta, ¿no? No quise estar en Facebook. Bueno, bienvenido, José, querido. Escuchame una cosita. Acá, ¿qué nos...? Nos encanta a todos escuchar tus videos, obviamente, sobre qué es lo que está pasando. Y la verdad es que quería aprovechar la oportunidad de esta cuarentena y de todo lo que estamos viviendo para dar un poco de contenido que a nuestros espectadores les sirviera y los ayudara un poco más a transitar este periodo. Porque más allá de que la vida no se puede controlar, ¿no? Lo que sí podemos hacer es ponerle, comprender algunas cosas. Y yo creo que a los astrólogos nos ha ayudado mucho siempre poder comprender ciertas cosas, cómo transitarlos mejor, ¿no? Además de que uno puede a veces apoyarse en ciertas energías que nos pide el cielo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Yo estaba reflexionando un poco sobre todo esto. Y, bueno, me daba cuenta que, claro, ahora mismo estamos todos encerrados, estamos con el... En fin, el bicho es omnipresente, ¿no? El bicho se está cargando la economía y todas estas cosas. De manera que tenemos la tendencia lógica de situarnos en el momento, en el momento en que vivimos, y de alguna manera proyectarlo hacia el futuro. Es decir, si ahora están las cosas mal, en el futuro estarán todavía peor. Es una tendencia, yo diría, psicológica absolutamente normal. Pero por eso a veces es bueno mirar hacia el pasado y darte cuenta que esto ha pasado ya muchas otras veces, ¿no? Y que la humanidad es increíblemente resiliente, es increíblemente dura. Y que salimos de estas y de otras cosas mucho peores. Y yo que ya tengo una genuina barba blanca, ya me acuerdo, o sea, con los 81 años ya me acuerdo de crisis como esta, o mucho peores que hemos vivido en el pasado, ¿no? Y, bueno, y aquí estamos. Es decir, que no hay que entrar en pánico. Esto va a ser una crisis muy larga. Cuando oigo decir a la gente, no, esto pasará y luego todo volverá a la normalidad y tal, yo digo, bueno, ojalá, pero me parece que no, me parece que no va a volver todo a la normalidad. No, yo creo que es un antes y un después, ¿no? O sea, yo creo que no hemos presenciado a nivel masivo, desde lo que es muchas generaciones muy jóvenes, si podemos hablar quizás de nuestros padres, que han estado presentes en lo que es la guerra, pero no hemos tenido energía de este tipo, excepto las conmociones que han ocurrido cuando, bueno, escuchás ciertas revoluciones en determinados lugares, o lo que pasó con las Torres Gemelas, bueno, que siempre estaban estos dos grandes presentes, ¿no? Es decir, pero bueno, estamos con una concentración planetaria muy fuerte, y un poco, bueno, sí, es verdad, es como en la vida, ¿no? Tenemos una crisis y no pasa de la noche a la mañana, es decir, tenemos que, esta crisis tenemos que vivirla y soportarla, y ahí darnos cuenta de nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos el tema de, si bien, bueno, obviamente en tus videos ya habías hablado de que era un año peligrosamente, el año en que viviremos peligrosamente el 2020, ¿cómo ves vos el resto del año? Bueno, en cuanto a, porque tuve muchas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta cuándo la cuarentena? ¿Cuándo volvemos a viajar? ¿Viajamos igual? ¿Qué pasa con Saturno en Acuario y los controles, no? ¿Qué cambios creemos que va a estar pasando en lo inmediato, digamos, no? Que lo inmediato es 2020. Sí, hay, o sea, hay dos horizontes. Hay el horizonte, efectivamente, de lo inmediato, de cuándo vamos a poder salir, cuándo podrán salir los niños, los ancianos, cuándo podremos volver a ir a un bar, a un restaurante y tal, ¿no? En fin, todo esto son diferentes horizontes. Y ya lo, creo que lo comenté en algún vídeo, que ya con la entrada de Plutón en retrógrado probablemente vamos a tener un pequeño respiro. Pero también dije que mayo, mayo lo vamos a pasar, gran parte de abril y parte de mayo lo vamos a pasar todavía así. Probablemente vaya habiendo un cierto alivio, porque ya Plutón está quedándose retrógrado, Júpiter está alejándose un poco. Puede haber un cierto alivio, pero de todas maneras eso realmente me importa poco, porque sí, yo también tengo ganas de salir, me gustaría salir ya mismo, pero y vamos a salir, yo pienso vamos a empezar a salir dentro de pocas semanas. Lo que sucede es que esta crisis va a ser muy larga. Esta crisis es como las películas de miedo, que cuando parece que han terminado aparece el monstruo de nuevo y tiene dos o tres finales. Esta crisis va a tener varios finales. Claro, tiene estas olas, ¿no? Claro, está dentro de unos meses, pasará Júpiter de nuevo en conjunción con Plutón. En retrogrado será un momento de retrogradación, es decir, de toma de conciencia, va a ser una especie de paisaje después de la batalla. Vamos a ver los muertos, heridos, los destrozos causados, vamos a hacer inventario de qué es lo que ha pasado, vamos a empezar a recapacitar, pero luego habrá un segundo final, como en Alien, que cuando parecíamos que la chica se salvaba, aparece el monstruo de nuevo dentro de la nave en la que escapaba y dices, ya de aquí cómo saco al monstruo, ¿no? Y nos va a pasar lo mismo, el monstruo va a volver, no sé si va a volver en forma de una mutación del virus, si va a volver en forma de un desequilibrio mundial global, no lo sé, pero que va a volver, que va a volver con la segunda conjunción en directo, perdón, la tercera conjunción ya en directo y última, que creo que es en torno a... Es lo que digo, en noviembre, es en noviembre, porque nosotros tenemos Plutón retrogrado, que es cuando puede ser que se alivie un poquito una sensación para que nos engañemos un poquito, es esta semana, Júpiter se juntó con Plutón hace una semana o diez días, se vuelve a juntar en junio, el 12 de junio creo, y se vuelve a juntar en noviembre, ahí va a ser el último paso y vamos hacia Júpiter-Saturno, ¿no? En acuario. Exactamente, pero en esta conjunción que se va a dar en torno al 12-13 de noviembre, daos cuenta que están los tres, como decimos en España, en un pañuelo, están muy juntos, están en torno a 23 grados Júpiter, casi en 23 grados Plutón, y en 26-27 grados Saturno, es decir, están a 4 grados, en 4 grados prácticamente están los tres. Esa es una conjunción muy estrecha, muy estrecha, están todos directos además, en todo su poder, y ahí en noviembre es cuando vamos a ver, además con el Sol en escorpio, con el Sol en sextil, a toda esta conjunción, ahí es cuando ya vamos a ver el final, el último final, es cuando vamos a entrar en la nave pensando que nos escapamos, abrimos una compuerta y el monstruo está todavía ahí, ahí es cuando realmente lo vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que es fundamental es saber que esta crisis va a dejar heridas muy profundas, heridas estructurales muy, muy profundas, y que estas heridas van a durar muchos años. Hay que entender el funcionamiento de los ciclos, lo que estamos viviendo ahora, todavía es el inicio del ciclo Júpiter-Plutón y del ciclo Saturno-Plutón. Estos ciclos, hasta que no llegue la primera cuadratura, que en el caso de Júpiter-Plutón, pues va a ser dentro de unos cuatro años más o menos, unos sí, tres años, y en el caso de Saturno-Plutón va a ser dentro de unos catorce, quince años. No, unos seis, siete años la primera cuadratura, unos siete años la primera cuadratura. ¿Siete años? Sí, siete, ocho años. Hasta que no llegue la primera cuadratura no vamos a ver la primera formación. Es decir, no van a formarse los resultados de esta crisis, no vamos a poder verlos de forma tangible, formada. Y con la oposición, ahí es donde veremos realmente los momentos apocalípticos, porque los momentos apocalípticos son siempre con la oposición, suelen ser con las oposiciones. Ahí tenemos la famosa oposición de los años sesenta, con la guerra del Vietnam, la guerra de los seis días, el mayo francés, todo esto, ¿no? Y la siguiente oposición, Saturno-Plutón, que fue las torres gemelas, la guerra de Irak... Sí, sí, sí. Es decir, en la oposición es cuando los dos modelos, porque normalmente los ciclos Júpiter, no, Saturno-Plutón, lo que hacen es enfrentar dos modelos. Hacen que dos modelos de institución, de formación política y económica compitan. Y que uno de ellos comience a formarse de forma muy clara con la cuadratura y que llegue a la oposición y ya ahí es cuando surge el choque, el choque frontal. Y normalmente al cierre, al siguiente cierre, hay uno de los dos modelos que ya cae, cae totalmente. Cae, está pasando a caer. Es lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, ¿qué modelo está cayendo? Bueno, pues el modelo liberal capitalista. Este es el modelo que claramente estamos enterrando en estos momentos. Es lo que estamos enterrando. ¿Qué surgirá después? Pues bueno, no lo sé. Yo creo que surgirán muchas cosas. Luego, hay que juzgar el todo, porque no podemos quedarnos en el ciclo Saturno-Plutón. Únicamente hay que ver qué se está sucediendo. Claro, con Neptuno en Piscis, con Urano en Tauro, que es lo que dan una coloración tremenda. Aparte, sí, porque Urano en Tauro, la vez anterior que estuvo, fue cuando fue la depresión del 30. Entonces, esto está trayendo claramente un modelo económico que no va a ser más el que conocemos, probablemente. No, fue la depresión, efectivamente, del 29, la gran crisis del 29, la utilización de políticas keynesianas de reactivación económica de Roosevelt. Y, de hecho, Estados Unidos llega a los años 40 en muy buena forma militar y política debido a aquel plan brutal de inversiones públicas. Pero también la entrada de Urano en Tauro fue la toma de poder de los partidos nazis y fascistas en Europa. Entonces, claro, estamos viendo cosas muy parecidas a todo aquello. En Europa se está hablando de un plan Marshall, se está hablando de un plan verde, de una iniciativa verde. Justo hoy estaba leyendo una iniciativa que le llaman la Green Recovery, la recuperación verde. Es decir, que vamos a asistir a la confrontación de muchos modelos. Probablemente el fascismo, el nazismo, siga avanzando. Eso es obvio. No va a seguir avanzando. Pero también va a seguir avanzando un modelo. De hecho, Europa solo sobrevivirá si sabe apostar por las energías verdes, por la economía verde. Porque es el único sector en el que todavía Europa puede competir con China y puede competir con Estados Unidos. Pero eso hace falta una apuesta brutal, una apuesta de billones y billones de euros para hacerlo y una voluntad política que está formándose. Cuidado, está formándose todo esto. Pero probablemente vivamos una realidad dual. Sigamos viviendo los últimos coletazos de un ultraliberalismo llamado a cabo por fuerzas, digamos, pseudo-fascistas o neo-fascistas. Ahí tenemos a Trump, ahí tenemos a Bolsonaro, ahí tenemos a todos estos países europeos como Polonia, Hungría, Eslovaquia, que están ya en el límite, digamos, están a punto de pasar al otro lado. No, y Estados Unidos está por enfrentarse, creo que en dos años o no sé cuánto, con Plutón en el ascendente, ¿no? El retorno de Plutón. Claro, claro, Estados Unidos va a ver su retorno de Plutón en marzo del 2022. Ahí está. Claro, además va a estar pasando Marte y Venus en marzo del 2022 sobre Plutón, va a haber una triple conjunción Marte-Venus-Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos, ¿no? Y ahí, ¿qué va a suceder? Bueno, pues hay astrólogos como Maurice Fernández, un astrólogo americano, que él abiertamente dice que muy probablemente lleguen a la secesión o a intentos de secesión en Estados Unidos, ¿no? Hoy en día todo esto parece ciencia ficción, pero si recordamos lo que pensábamos hace un año o dos años, lo que estamos viviendo ahora era ciencia ficción. Hace un año, esto que estamos viviendo ahora era ciencia ficción. Totalmente. De manera que... Y luego lo que es fascinante en este momento es el cómo se ha mezclado este, digamos, esta gran lucha de titanes, de modelos económicos y políticos con el tránsito de Neptuno en Piscis, ¿no? Y os acordáis que cuando esta crisis se hace ya palpable, notoria, pública, cuando la OMS declara que es una pandemia, es justo uno o dos días después de la... Un día, un día después de la luna Sena, de la luna Sena en Virgo. Claro, de aquella lunación Virgo-Piscis, ¿os acordáis, no? Entonces, claro, aquello fue una toma de conciencia clarísima, muy neptuniana, muy virginiana, neptuniana, ¿no? Y luego Urano-Entauro, Urano-Entauro también nos está diciendo, bueno, todo esto está sucediendo porque os habéis metido donde no teníais que meteros. Habéis desforestado, habéis sacado a los pobres murciélagos de su hábitat y, claro, los murciélagos... No hay que olvidar que los murciélagos llevan 30 millones de años en el planeta Tierra. Llevan mucho más tiempo que nosotros. Nosotros llevamos unos 2 millones de años. Como homínidos, como homo sapiens, 100.000 años. O sea, muy pocos. Somos unos recién llegados. Entonces, claro, estos bichitos, los murciélagos, llevan conviviendo con los coronavirus desde hace casi que 30 millones de años. Han desarrollado no inmunidad, tienen una relación de cohabitación con muchas cepas de coronavirus y conforme les vayamos expulsando de su hábitat, pues ellos van a invadir el nuestro. Simplemente eso. No son ni malos ni buenos. Ellos invaden nuestro hábitat, ¿no? Y vamos a tener esto de forma ya regular. Vamos a tener esto. Por eso os decía que estos cambios que se están introduciendo ahora, estas heridas que se están abriendo ahora, van a persistir. Van a persistir mucho tiempo. O sea, no penséis que os vais a despertar el 1 de enero del 2021 y todo esto ha pasado, ¿no? No, no. Estas heridas del distanciamiento social, por ejemplo. Sí, yo creo que Saturno en Acuario es increíble como lo marca, ¿no? Claro. O sea, Acuario tiene que ver con la libertad, tiene que ver con los grupos, tiene que ver con lo social y Saturno con el límite, por decirlo así, rápido y pronto, o sea, mal y pronto, ¿no? Y digo, el encierro, la cortada libertad, y yo digo, cuando dicen, bueno, pero hasta el 2022 va a haber distanciamiento social, y yo digo, y sí, el 2022 va a seguir Saturno en Acuario, es muy probable que esto pueda seguir pasando. Va a quedar, aunque ya podamos salir a la calle y no necesitemos llevar máscaras, guantes, el distanciamiento social va a quedar ahí, va a quedar ahí, nos va a costar volver a entrar a un restaurante, vamos a entrar en un vagón de metro con miedo, o en un autobús, nos va a costar. Va a quedar una experiencia postraumática, claramente, o sea, lo vemos en nuestra casa, ¿no? Es decir, yo hoy justo le decía a mi hija que no nos estuvimos saludando con un beso por mucho tiempo, bueno, ahora ya que cada uno ya está encerrado hace tanto tiempo, nos podemos saludar, y sin embargo quedó como un hábito de que no te saludas con un beso, y digo, qué loco, no nos estamos saludando con un beso. En nuestra casa va a quedar ese hábito de, ojo, con quien me toco, ¿no? Y sobre todo, por lo menos nosotros que somos latinos, somos más besuqueros, somos más afectuosos, afectuosos, ¿no? Si vas a Estados Unidos y ellos no se juntan, no se dan un beso, te miran como loco, pero acá no, y eso va a recambiar para nosotros. Sí, sí, sí. No, efectivamente, ¿no? Por eso en Suecia, por ejemplo, no han tomado medidas, porque los suecos llevan siglos tomando medidas de distanciamiento social, ¿no? Yo que he viajado mucho a Suecia cuando, en mi vida pasada, los suecos se reúnen y inclinan la cabeza, ¿no? Para saludar, inclinan la cabeza, no se tocan, nunca se tocan. Imagino que en familia, en ciertas circunstancias, sí se tocarán, inevitablemente se tienen que tocar, pero no existe contacto social allí, no existe como nosotros, que nos tocamos, nos besamos, nos agarramos del brazo por el rato, ¿no? Eso es imposible. De hecho, ellos se sienten muy molestos cuando tú entras a menos de un metro de ellos, se sienten molestos, se sienten invadidos, ¿no? Bien. Bueno, yo lo que os quería comentar es básicamente que, o sea, que esto va a ser muy duro, que va a ser, va a ser, las heridas van a tratar, van a tardar mucho en curar, pero también que lo vamos a superar. Como hemos superado otras cosas, como hemos superado otras cosas, eso, tengo la certeza absoluta de que lo vamos a superar. Y, de hecho, yo esto me hacía pensar la famosa, vosotros no os acordaréis, pero, porque, o no habíais nacido, o erais muy pequeños, de la famosa crisis de los misiles en el año 62. Yo tenía 4 o 5 años cuando aquello sucedió, pero todavía me acuerdo de las caras de preocupación que yo veía, sobre todo en mis abuelos, que habían vivido la guerra, y en mis padres, pero sobre todo mis abuelos estaban muertos de miedo y eso que, la crisis entre Cuba y Estados Unidos, vamos, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, y estuvimos a esto, estuvimos a esto de tener una guerra termonuclear total, pero a esto faltó poquísimo y aquello sí que hubiera sido una destrucción masiva del planeta, porque tenían armamento nuclear para destruir 100 veces el planeta, ¿no? Ahí estuvimos muy cerca. Entonces, bueno, esto yo creo que ni se aproxima a aquello que vivimos. Lo que pasa es que aquello estuvo muy concentrado en octubre del 62. Fueron cuatro o seis semanas donde realmente estuvimos al borde del abismo. Luego pasó, pero sí quedó el trauma, quedó el miedo terrible de que aquello pudiera volver a suceder. Yo lo veían los adultos, ¿no? Y de hecho hay generaciones de americanos que han vivido con ese trauma terrible. Aquí en Europa hay gente, en Suiza, por ejemplo, en muchos países del centro de Europa que han construido, ya las he visto en sus casas, búnkers, búnkers. Todavía viven con la idea de, mayor que yo, lógicamente, gente que tiene ya 70 y tantos, 80 años, que construyeron búnkers en sus casas. Se ve mucho. Yo que a veces voy por Europa Central, ves gente que construyó búnkers en sus casas que los tienen todavía equipados. Es decir, daos cuenta que han pasado 50 años de aquellos, casi 60 años de aquello y las heridas siguen abiertas de todo aquello, ¿no? Con lo cual, lo que estamos viviendo ahora, las heridas van a quedar abiertas durante mucho, mucho tiempo. Totalmente. 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 Luego hay una cosa también que es interesante notar, ¿no? Que estamos pasando de un paradigma de un modelo que es capricorniano, saturnal, con toda esta energía de tierra y capricorniana, a otro que va a ser acuariado. Claro. Y ahí hay un cambio de dirección brutal porque capricornio es vertical. Capricornio es yo arriba, tú abajo. Es la verticalidad. Es la estratificación. Es la creación. Claro. Acuario es horizontal. No quiere decir que con Acuario no vaya a haber élites, por supuesto, siempre hay élites, pero van a ser ya mucho más horizontales. La vida va a empezar a ser mucho más horizontal, lo cual me hace pensar que vamos a vivir una realidad dual. Vamos a vivir, porque lógicamente lo que se está cociendo ahora, lo que está impregnando fuertemente energía ahora, es lo capricorniano. Y lo estamos viendo, la vuelta a los bloques, la vuelta a los países, a las naciones, porque lo único real hoy en día son las naciones. Son las naciones. Volvemos al viejo concepto de nación con sus fronteras, sus límites y todo este tipo de cosas. De hecho, aquí en Europa se está hablando de cerrar Europa durante dos años. Cerrar la Unión Europea durante dos años y no es cualquiera, es el mismo Macron, el presidente francés, el que está considerando esta posibilidad de lanzarla a nivel europeo, de que se cierre Europa dos años de cara a los extranjeros durante dos años. O sea que todo esto va a permanecer mucho tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, todo esto, claro, está en contradicción con toda esta energía neptuniana, cristiana, ¿no? Que dice, podéis poner todas las barreras que queráis, pero sois una comunidad. Sí, claramente nos está exigiendo a todos un comportamiento diferente que aún no entendemos cómo ni, o sea, estamos en el final de algo y el comienzo de algo y no entendemos hacia dónde vamos a estar comportándonos, pero claramente vamos a ser diferentes, o sea, nos está obligando a algo que no va a ser inmediato ni va a ser ahora, sino que vamos a tener que cambiar totalmente nuestras costumbres y nuestros hábitos también, ¿no? Sí, pero va a ser muy interesante en el sentido de que vamos a tener los próximos años estas estructuras muy autoritarias, muy capricornianas, lo estamos viendo ya aquí en España, el gobierno está haciendo cosas que en tiempos normales hubieran sido imposibles, están empezando a controlar los celulares. Todo, con el celular, sí, en dos lados es eso. En todos los lados. Para eso. Claro, esto hace unos meses hubiera sido impensable y lógicamente una vez que el Estado tome control de estas cosas no lo va a ceder, una vez que perdamos estas libertades va a ser muy difícil volver a recuperarlas, el Estado se está volviendo un Estado policial. No hay más que salir a la calle en España cuando sales a comprar o algo, te das cuenta de la actitud de la policía, por ejemplo, que vuelve, a mí me recuerda mucho de que soy ya un viejo zorro, me recuerda mucho a las actitudes de la policía franquista. ¿Por qué? Porque tú das a un policía plenos poderes y lo conviertes en un pequeño fascista. Y es lo que está pasando. Estamos dando plenos poderes a la policía y muchas de las cosas que van haciendo son muy probablemente empiezan a haber dudas de que sean anticonstitucionales. Pero bueno, ahí lo tenemos. acá está, acá ni te cuento, ¿no? O sea, hace dos días después dieron marcha atrás que los mayores de 70 años tenían que pedir un permiso para salir. O sea, ¿qué? Sí, 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 no, cosas absolutamente locas. Inconstitucionales, sí. Sí, sí, no, pero esto, cuidado, porque esto va a quedarse, esto va a quedarse, esta profunda herida capricorniana, porque es un mecanismo de defensa neurótico a nivel social, es decir, viene el virus y el virus nos franquea nuestras defensas, entra y entonces, ¿cuál es la reacción? Enclaustrarnos, ponerle límites, Saturno, es Capricornio, le vamos a poner, sacamos a, y además, daos cuenta, claro, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de guerra, los políticos dicen, estamos en guerra contra el virus y tal, y yo muchas veces pienso, digo, no, no, estamos en guerra contra vosotros, ladrones, no distraigáis la atención de la gente. Bueno, y ahora con Júpiter, Plutón, van a empezar a aparecer muchas cosas económicas escondiditas. No, no, eso está claro, ¿no? Pero daos cuenta de la maniobra de los políticos, es decir, no estamos en guerra contra el virus, es una hábil maniobra de diversión, de distracción, decir, no, el enemigo es el virus, el virus es un virus, el virus es un virus, el virus hace lo que está programado para hacer, ¿no? El enemigo, el enemigo son las élites extractivas, es decir, los políticos, los banqueros, etcétera, pero están aprovechando para ganar más poder y para quedarse con ese poder para siempre y se van a quedar con ese poder por muchos años, ¿no? Pero lo que es divertido, lo que es interesante es que con la entrada de Júpiter y Saturno a Acuario se van a empezar a crear estructuras acuarianas, estructuras horizontales, modelos sociales, porque Júpiter-Saturno es el modelo social, es el modelo sobre todo socioeconómico, los ciclos de Júpiter-Saturno corresponden con lo que en economía se llama los ciclos de Kondratiev, que son los ciclos de expansión y de contracción económica, ¿no? Ahora estamos viviendo el final de un ciclo, estamos en fase clarísimamente de gran contracción económica, pero a partir ya de estas Navidades entramos ya en fase de expansión. Pero lo que es interesante, fíjate Priscila, es que toda esta expansión va a suceder a través de estructuras muy horizontales, muy acuarianas, gente que crea actividades, negocios, redes, contactos, pues utilizando esto, Instagram, a pesar de lo mal que funciona, ¿no? O YouTube o... O el que surja. O Zoom o lo que surja, ¿no? Tú fíjate, un útil como Zoom hace un mes o dos meses no lo conocía nadie. Hoy en día tenemos todos Zoom, ¿no? Entonces, van a empezar a crecer modelos y yo lo veo porque tengo muchos clientes que me comentan eso. He pasado mi modelo de negocio que era físico, que era presencial, lógicamente ya no puedo... Bueno, es que claramente, ¿no? O sea, te pones a pensar y todo está siendo online y está todo el mundo pensando cómo lo puede llevar al online y decir, es increíble lo de acuariano todo esto, ¿no? Es increíble. Y cómo nos está exigiendo también una velocidad esta situación de cambio que hay que adaptarse o adaptarse, ¿no? Así como también aprueban un montón de cosas que la burocracia lo hubiera llevado años, por ejemplo. Bueno, sí, por supuesto, la burocracia capricorniana no va a seguir, se va a quedar ahí y vamos a ir creando un mundo mucho más acuariano porque además no se le pueden poner puertas al campo que decimos en España. Es decir, el mundo de las instituciones y tal va a seguir ahí, el poder va a seguir ahí, nos van a controlar el celular, nos van a controlar todo lo que puedan controlar, pero hay un mundo que ellos no pueden controlar que es todo ese mundo que se va a empezar a crear ya muy fuertemente a partir de estas navidades y lo estamos viendo, ¿no? Con la entrada de Facebook en el tema ¿cómo se llama? Libra, ¿no? La moneda de Facebook, la famosa Libra y Google está lanzando también una tarjeta de crédito, una currency, una moneda, todo esto, ¿no? Sí, va a cambiar todo eso, sí, nosotros tenemos acá, bueno, Mercado Libre que también empezó a abrir la posibilidad a aquellos también que no están bancarizados, por ejemplo, ¿entendés? O sea, otras salidas con otra moneda que esto va a cambiar, o sea, todo eso se va a destruir porque no estamos funcionando tampoco, no estamos funcionando. Sí, sí, sí. Entonces, no, ahí va a ser muy interesante porque vamos a vivir durante los próximos 15 años una realidad muy dual donde empecemos a trabajar en redes por aquí, por allá, a cobrar con Paypal, con Visum, con Líderas. Con Líderas virtuales. Sí, con monedas virtuales, con Bitcoins, con lo que sea, aunque no sean monedas virtuales, ¿no? Y vamos a empezar a cabeza de algún modo a virtualizar más y más nuestro trabajo y bueno, luego también hay una cosa interesante, que es este Urano en Tauro, Urano en Tauro que nos está diciendo por una parte lo que estáis viviendo porque de algún modo habéis destrozado a la Madre Tierra, lógicamente os está dando el cambio de vuestra moneda, pero yo siento de algunas visiones que hay muy angélicas, muy arcádicas, ¿no? de Urano en Tauro porque Urano en Tauro si te das cuenta en los años 30 no solamente fue la depresión y el auge del fascismo, fue algo mucho más importante que fue la mecanización de la agricultura. En los años 30 se mecaniza la agricultura a nivel brutal, sobre todo Estados Unidos, ¿cómo consigue Estados Unidos poner millones de hombres y de equipo militar en Europa en cuestión de semanas? Porque podía prescindir de aquellos hombres porque ya no los necesitaban, habían mecanizado el campo, el campo americano se mecaniza en los años 30. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? El campo ya está mecanizado, lo que vamos es a la extensión urbi-etorbe de las cosechas genéticamente modificadas. Claro, todo lo que es tecnología está aplicado en todo eso, el avance tecnológico, sí, tremendo. O sea, el avance tecnológico va a ser súper, súper importante. Eso es obvio, ¿no? Me pueden crucificar por decir esto, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero va a suceder porque tenemos varios factores concomitantes, ¿no? Tenemos el cambio climático. El cambio climático va a hacer que países como España dentro de 30 o 40 años sean un desierto, ya no sean cultivables. Igual que España, muchísimos otros países van a dejar de ser cultivables, salvo que desarrollemos cosechas que funcionen a 5 o 6 grados más de temperaturas. Perdonad un segundito, José, voy a suspender los comentarios porque la gente dice que no pueden verlo. Igual lo que voy a hacer es que en un ratito voy a cortar para que no se me borre este video porque Instagram te da tiempos y te vuelvo a conectar, ¿ok? Volvemos a hacer la operatoria anterior que ya está más canchero, ¿o no? A ver, no lo sé porque el cómo funcionó esto escapa totalmente a mi cobre. Ok, porque esto en un ratito nos va a cortar y para que me quede grabado y no se me borre, en vez de que Instagram me corte y me desaparezca esto en la nube, lo corto yo, lo grabo, que quede y empezamos de nuevo. Lo hacemos así y cuando vengo voy a desactivar los comentarios porque se ve que la gente no te puede ver a vos y voy a, los que quieran hacer alguna pregunta ponen en el signito de pregunta su pregunta ahí, ¿ok? Que acá tengo una que la voy a ver, ok, no, esto es otra cosa de vuelta acá, acá estoy yo de vuelta, corto y volvemos, te volvés a enganchar, por favor, José, te voy a sacar experto en Instagram, ¿eh? Venga, hasta ahora. no, no voy a desactivar todavía hasta que no entre José, voy a desactivar los comentarios porque bueno, yo estoy prestando atención a José y no estoy leyendo lo que dicen. Los que quieran hacer preguntas lo pueden escribir en el signo de preguntas y voy a desactivar los comentarios para que no se les tape la cara de José cuando habla, ¿ok? Con respecto a Argentina, bueno, ustedes pueden hacer las preguntas ahí, de todas maneras va a venir una invitada especial donde va a hablar sobre Argentina, quiero que sepan, ¿ok? para que, bueno, veamos un poco cuál es un poco la situación y todo ese tipo de cosas, pero ahora lo voy a desactivar, sí, pero cuando vea que entra José, si lo ven me avisan, bueno, como ven, es fuerte, pero siempre hemos tenido momentos fuertes en la humanidad, pasa que él no nos había tocado a nosotros cosas tan fuertes, sí, lo puedo invitar yo, pero tiene que estar mirándome y si no entró, no lo puedo invitar, ¿entienden? que es lo que yo traté de hacer, todavía no ingresó, no, no está, sí, yo lo estoy invitando, pero no está todavía él acá, porque acá yo veo primero primero tiene que ingresar no, no estamos hablando de la luna nueva en Tauro, estamos hablando de algo mucho más macro, en general, de ciclos más grandes, no, es que yo al cerrar el vivo él ya sale de la otra sala, chicos, no tengo abierta dos salas, así que ahora vamos a sí, 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 para la próxima hacemos YouTube, lo que pasa es que yo tengo un montón de gente en Instagram, en YouTube, creo que compartimos muchos seguidores, entonces me pareció interesante que pudiera venir acá, porque también hay mucha gente que no tiene YouTube de mi Instagram, ¿entienden? Chicas, ya se va a conectar, no lo puedo llamar por teléfono, porque yo estoy usando mi celular para estar acá conectados, entonces, ya va a entrar, ya va a ingresar, ahí le voy a mandar WhatsApp, Sí, de Luna Nueva tienen también un video mío de Luna Nueva en Tauro, pero estamos hablando de algo más macro, ¿sí? Que tiene que ver con eh, mándale a vos, pero igual sabe, eh, sí, mamulos, el ciclo Marte-Plutón dura dos años, empezó ahora hace tres semanas, más o menos, y, y sí, vamos a ver los resultados cuando, cuando vuelva a su mismo lugar, ¿no? Sí, pero es, es en Instagram, me dicen en YouTube hubieran sido miles, todo bien, pero lo hicimos acá en Instagram, porque tengo muchos seguidores en Instagram que no conocían a José, o sea, sí conocían a José, pero no tenían la oportunidad de verlo acá, así que bueno, ya vamos a tener oportunidad. ya va a entrar, bueno, acá, eh, dice que está en mi perfil, que está acá, bueno, vamos a ver si está, 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 acá están haciendo preguntas, bueno, igual, eh, ahora vamos a ver, no, me dicen que desactive los comentarios, no todavía, porque necesito verlo a, a José, así que cuando empiece, cuando entre, acá estás, listo, bien, transmitirlo a José, y ahora voy a desactivar los comentarios apenas ingrese José. ¿Qué tal? Ah, ya estamos más rápidos, más cancheros, y ahora voy a desactivar los comentarios, listo. Ya está, me oyes, ¿verdad? Perfecto, perfecto. No puedo creerlo, que sea tan fácil. Ya está. Bien. Perfecto. Saqué los comentarios. Bueno, están preguntando bastante, sí, un poco, bueno, cómo, cómo, de alguna manera, cómo ves el tema, no, y esto exactamente lo pregunto, ¿no? Cómo ves el tema de, porque creo que los nodos, el nodo en cáncer, o sea, ¿viste cuando lees el cielo y decís, no puede ser tan exacto, Urano, Entábulo, Saturno, Plutón, Marte, que hizo tantos ciclos iniciando, ¿no? O sea, Marte, Júpiter, Marte, Plutón, Marte, Saturno, Júpiter, Plutón, o sea, fue una concentración de energía muy, muy fuerte, que no es habitual, obviamente, por eso está pasando lo que está pasando, y el nodo en cáncer, ¿no? Que nos metió a todos adentro de nuestra casa, ¿no? Y a valorar otras cosas también, junto con el Urano Entábulo, ¿no? Y el nodo cambia ahora, o sea, va a pasar nodo norte en Géminis, ahora, creo que, no sé si es 5 o 6 de mayo, ¿qué pensás que puede pasar con esos cambios de nodos? Bueno, el tema, el eje nodal, es increíble, porque yo estaba esta mañana estudiando la famosa crisis de los misiles del 62, y aparte de estar ya Plutón, Plutón y Urano prácticamente ya llegando a la conjunción en Virgo en aquel momento, había algo muy interesante en aquel mes de octubre en el que estuvimos a punto de hacer saltar al planeta, y es que había una oposición Saturno-Marte perfectamente alineado con el eje nodal en aquel momento. El nodo norte estaba en aquario conjunción con Saturno y el nodo sur estaba en Leo conjunto con Marte. Como veis, es una configuración muy, muy explosiva, ¿no? Entonces, y fue realmente lo que produjo la ignición de todo aquello. Entonces, hay que tener cuidado con el eje nodal, porque, de hecho, lo hemos visto ahora, el eje nodal, atravesando, justo cuando estuvo atravesando la zona donde estaba Plutón y Saturno, sucedió el incendio de Notre Dame. Estaba el eje nodal. Totalmente. Estaba en medio, en el punto medio, estaba alcanzando el punto medio, o justo acababa de pasar el punto medio entre Saturno y Plutón en aquel momento, ¿no? Si mal no recuerdo, fue en abril del año pasado, y Saturno y Plutón fue lo más cerquita que llegaron, al toque retrogradaron, se alejaron, y después cuando volvieron, bueno, ya sabemos la historia. Pero, es impresionante, bueno, lo mismo que los eclipses, ¿no? Los movimientos de eclipses es como una locura, sobre todo, lo que es, bueno, a nivel personal seguro, pero a nivel mundano es impresionante como desencadenan un montón de cosas, y estas conjunciones Saturno-Plutón se hizo dos días después de un, de un eclipse que marcó tremendamente, ¿no? Lo que es interesante ver es a veces el grafismo de los aspectos astrológicos, a veces la, yo diría, la traducción prácticamente literal, ¿no? Lo vemos con la oposición Saturno-Plutón, cuando lo de las torres gemelas, estaba Saturno en Géminis, las torres gemelas. Y Plutón en Sagitario. Sagitario, que es también... Y nunca más viajamos igual. La flecha, efectivamente, ¿no? Nunca más viajamos igual, efectivamente. Aquello introdujo drama, restricciones, etcétera, etcétera, miedo terrible en los vuelos, y todo esto. O sea, ¿os dais cuenta de esto, no? Y de hecho, en Notre Dame, si vais alguna vez a París, y si reconstruyen Notre Dame, hay ciertos ángulos, desde los que se ve, las dos torres, las dos torres frontales, y la aguja, que está en el medio, que fue la que cayó, que es la que representa, de algún modo, el eje nodal. El eje nodal, es decir, de algún modo, Notre Dame era una transposición del aspecto que estaba sucediendo en aquel momento, casi que literal. Además, era... Eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que uno, por más que estudie, nunca deja de aprender astrología y nunca deja de maravillarse, ¿no? Nunca deja de sorprenderse, ¿no? Porque es una catedral que es de piedra, es capricornio, ¿no? De las catedrales de piedra, ¿no? Entonces, bueno, con la entrada, ahora, del eje nodal en Sagitario Géminis, tendremos varias, de nuevo, varias correspondencias literales, ¿no? Nodo Sur, en Sagitario, ¿qué significa? Pues, de algún modo, que del mismo modo que el Nodo Sur, transitando por Capricornio, ha ido marcando las instituciones que necesitan destruirse, que necesitan destruirse, porque ya, en fin, la Iglesia Católica, todo este tipo de cosas, ya, de alguna manera, las ha marcado, ha dicho tú, fuera, tú fuera, ¿no? Ahora pasa a Sagitario, y de algún modo Sagitario, que son las ideologías, las religiones, las visiones del mundo, entonces, ¿qué vamos a ver? Pues, vamos a ir descartando ideologías, visiones del mundo, etcétera, etcétera. Y por ahí van a ir las cosas. Entonces, va a haber momentos interesantes, sobre todo, cuando el eje nodal esté en cuadratura perfecta, con Neptuno, ahí puede haber momentos muy interesantes, ¿qué va a suceder? No lo sé, pero sin duda, cosas... Claro, eso es lo que pasa con la astrología, ¿no? O sea, sabés que hay una energía, como pasó con Saturno-Plutón, de guerra, no sabés cómo se puede llegar a manifestar. No, 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 pero además, yo os digo la verdad, tampoco me interesa. Lo que es interesante es ver lo que sucede, ver que la vida, el mundo, es increíblemente creativo y al mismo tiempo, va siguiendo... Cíclico, cíclico. Cíclico. Sigue patrones. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo cuando miraría con mucho cuidado, sería eso, el momento en que esté ese eje en cuadratura con Neptuno y las lunaciones que pueda haber en torno a esos meses. Todas las lunaciones y sobre todo los eclipses, claro, los eclipses, si coincide algún eclipse con el momento en que el eje está en cuadratura con Neptuno, pues ahí vamos a tener... Claro, todo esto es muy mutable, es decir, van a ser fenómenos de tipo mutable, es decir, van a dar lugar a mutaciones, a cambios, a cambios ideológicos, a cambios sociales, puede dar lugar a mutaciones del virus, del coronavirus, porque de nuevo estará afectando a Neptuno y Piscis, todo este tipo de mutaciones. ¿Pero qué en concreto? No lo sé. Sí. José, y con respecto a... Bueno, acá me preguntaban si pensábamos que para junio podría haber un rebrote, creo que junio está marcando algo muy importante, que es que Marte ingresa a Aries y cuando Marte hace tensión a estos puntos donde estuvo el eclipse, donde está todo este tema que se estuvo jugando, obviamente está marcando tensión, que creo esto, creo que la cuadratura exacta va a ser como agosto-septiembre, ¿no? Porque entra el 28 de junio y se queda hasta el 3 de enero del 2021, más o menos, y ahí se va a quedar, ahí va a ser un momento también tenso que yo no sé si tiene que ver con el virus o si tiene que ver con todo lo que es económico que está pasando, que va a venir una catástrofe económica a nivel mundial, con algunos países más preparados que otros o más sólidos para bancar y otros sin solidez como nosotros, no tenemos nada, ningún resguardo, ¿no? Bueno, ahí yo veo dos periodos más o menos diferenciados, pero que van a darse el uno justo después del otro. El primer periodo es de julio hasta diciembre, que va a estar Marte en cuadratura con los chicos malos, con Saturno y con Plutón y con Júpiter, pero claro, es un Marte que va a estar en Aries. Entonces, daos cuenta que cuando hemos tenido Marte en Capricornio, Marte en Acuario, si queréis, es una violencia, es una agresividad más institucionalizada. Es la violencia del Estado, lo hemos visto, la policía en las calles, el ejército en las calles, bueno, aquí en España hacía muchos años que no veíamos al ejército en las calles, ¿no? Lo hemos visto de nuevo en las calles, ¿no? Y tenemos Marte en Capricornio conjunto con Saturno y Plutón y todo esto, bueno, el ejército en las calles, ¿no? Afortunadamente vienen en son de paz esta vez, ¿no? Pero bueno, pero los hemos visto en las calles. Cuidado, cuando pase por Aries ya no es el ejército porque Aries... Es el individuo. Claro, es el individuo. Somos tú y yo. Soy yo que no me banco más y me quiero revelar y me quiero... Exactamente. Va a ser ira, va a ser cólera. Date cuenta que la energía de Marte en Aries es una energía muy pura de nacimiento. Es el Marte que dice estoy hasta las mismísimas narices de estar en casa, de estar enclaustrado, de estar en la casa 12, en piscis, ¿no? Quiero salir, quiero salir, quiero hacer algo. Y claro, sí, para esos meses tenemos todavía restricciones del tipo, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes ir para aquí, no puedes ir para allá. Eso sumado con la enorme crisis, con la enorme crisis económica con las que nos vamos a enfrentar, va a dar lugar, yo pienso que a explosiones de ira, de cólera popular. Va a ser la... Popular en el sentido de que va a ser la gente normal, la gente a pie la que salga a la calle a manifestar su cólera, a manifestar su cólera. Porque, date cuenta que estamos pasando meses y meses en casa tratando lógicamente de contener la cólera, porque en casa no puedes desplegar tu ira, tu cólera, porque estás con los tuyos normalmente. Bueno, más o menos, ¿eh? Hay de todo también, ¿no? Pero, sí, en fin, pero más o menos lo estamos controlando, conteniendo, ¿no? Pero, en cuanto entre ya en julio la cuadratura, ahí, además que va a estar seis meses, va a estar, hace un, lo que se llama, un anillo de descansión. Para que tengan una idea, Marte está seis semanas en un signo, cada dos años retrograda, y esta vuelta le toca retrograda, o sea, es un año que todo pasó, le toca retrograda, y le toca retrograda, y va a estar seis meses en un signo, cuando habitualmente está seis semanas, ¿no? Entonces, es, y aparte, en un signo que va a estar haciendo tensión a donde pasó todo esto, entonces va a estar trayendo temas. Entonces, esto, por eso creo que ahí va a ser uno de los picos, que yo no me acuerdo exacto, pero creo que por septiembre o por ahí es cuando hace la cuadratura exacta, donde ahí sí vamos a ver un pico de situación. Y si vos vas para atrás, el año pasado, cuando pasó lo de Trump con China, que bueno, nosotros astrólogos dijimos, chao, se viene, porque también la tirábamos para ahí junto Saturno con Plutón podía pasar cualquier cosa y eso fue cuando Marte estuvo en Libra también haciendo tensión a Saturno y Plutón. Claro, lo que pasa es que aquí si te das cuenta la cuadratura perfecta pues empieza ya sobre el 9 de agosto, continúa hasta mediados de octubre, o sea, fíjate, dos meses, para luego volver de nuevo a mediados de diciembre y hasta principios de enero, es decir, son periodos muy largos que la cuadratura va a ser prácticamente perfecta, es decir, y eso es ira, es cólera, es acción, es agresión, es Marte en Aries, no atiende a razones, no atiende a palabras, Marte en Aries quiere nacer, quiere romper aguas, quiere crear un espacio, es muy territorial, va a querer... Claro, y el otro viene y por el otro lado quieren más control y ejercer más fuerza y eso va a ser lo que va a ser la tensión. No, no, ahí va a haber mucha tensión porque los otros van a estar diciendo control, poder, estructura, verticalidad, jerarquía, Marte no entiende de jerarquías, Marte en Aries no entiende en absoluto de jerarquías, la jerarquía es el coraje, el arrojo, esa es la jerarquía de Marte en Aries, ¿no? Entonces, ahí vamos a vivir meses muy tensos tanto a nivel personal como a nivel geopolítico, a nivel geopolítico va a ser, yo pienso en países Aries como Alemania, que ya no sé cuán Aries es, pero originalmente Alemania era Aries, entonces ahí puede haber puede haber explosiones, ¿no? Y luego la segunda fase de esto es cuando Marte entra en Acuario y ahí es muy divertido porque entra Marte, Júpiter, Saturno juntos, perdón, Acuario no, perdón, Júpiter y Saturno, Saturno, ahora, cuando uno mira para atrás, creo que cuando fue la peste negra, corregime vos que estás con más estos temas, creo que Júpiter y Saturno estuvieron en Acuario con Marte. Sí, sí, pero ahora va a estar Júpiter y Saturno en Acuario y Marte y Urano en cuadratura, Júpiter, Saturno y al Sol, que estará entrando también en ese momento en Acuario, en Tauro, es decir, una cuadratura súper dinámica porque Marte y Urano, yo lo he comprobado a nivel personal, también a nivel mundial, las conjunciones Marte-Urano son, yo diría, peligrosas porque tienen un dinamismo brutal, tienes este ímpetu de vamos allí, Yo he tenido personalmente accidentes, un accidente de auto con Marte-Urano. Exactamente, exactamente, es muy dado a accidentes porque haces cosas sin pensar, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero hacer esto al otro, guap, y Marte dice, venga, vamos, entonces son energías súper súper dinámicas, entonces vamos a tener Sontauro en cuadratura con Júpiter, Sol, Júpiter, Saturno en Acuario, es decir, que están regidos por Urano, es decir, que va a haber ahí un enganche fortísimo a energías, probablemente, fíjate que estos días que hemos tenido la cuadratura Saturno-Urano, que hemos tenido, hemos tenido terremotos, volcanes, hemos tenido el incendio de Chernóbil que todavía no está apagado, yo creí que lo habían apagado, pero justo leí que están todavía... Bien energético, porque los temas son como energéticos, como shocks, ¿no? Exactamente, sí, sí, entonces ahí... O sea, shocks energéticos y encendido, digamos, de algo, un encendido. O sea, que el mes de enero del año que viene, el mes de enero del año que viene va a ser... Es fuerte el mes de enero. Bien fuerte, bien fuerte. Ya va a ser otra cosa, va a ser otra cosa, no va a ser esto del coronavirus y tal. Yo imagino que va a ser un shock a nivel económico muy fuerte, porque claro, es Tauro, es Marte-Urano-Tauro. Yo creo que ahí va a haber un shock a nivel monetario, económico, etcétera, muy, muy, muy fuerte. Vamos a tener... De alguna manera es el aftershock, vamos a... se va a unir un shock sistémico con todo lo que viene detrás de toda esta crisis del coronavirus. Se va a unir ahí en enero del 21. Entonces, bueno, además en dos signos fijos, es decir, que cada uno va a tratar de guardar su posición. Va a ser complicado, va a ser muy complicado. ¿Crees que las fronteras van a seguir cerradas este año? Bueno, yo creo que probablemente se acentúe el cierre de fronteras en el futuro. Muy probablemente, muy probablemente. No para las mercancías. Yo lo pensaba como... Yo lo pensaba como... Sí, no un cierre, pero sí un control absoluto de cómo va a ser, ¿no? Es decir, hasta se hablaba tecnológicamente, te va a hacer un chip y te va a medir si tuviste tal cosa o tal otra, pero bueno, independientemente de todo esto, que no estamos lejos de todo eso, que tiene que ver con el control, pensé que todo lo que puede hacer abrirse frente a un control muy estricto y de una manera muy diferente de hacer los viajes, ¿no? Los viajes, sobre todo, los viajes transoceánicos, los largos viajes en avión, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. Por muchas razones. Primero, porque esta situación está demostrando que la inmensa mayoría de esos viajes son absolutamente inútiles. El mundo sigue funcionando y ya nadie viaja. En fin, yo que he trabajado en una empresa multinacional durante 28 años, te puedo asegurar que el 90% de los viajes que hacíamos eran absolutamente inútiles, eran evitables. Podríamos haber hecho una videoconferencia, podríamos haber... José, yo creo que todo eso se va a aprender muchísimo ahora y andás a ver si con este nodo norte en cáncer nosotros aprendemos también a cómo nos vamos a comunicar desde otro lugar. Porque la realidad de la historia es que casi todos los traslados, si vos te pones a pensar, no eran necesarios con una pérdida de tiempo de la gente gigante. Cuando hablas de las ciudades son cuatro horas de viaje donde de ida donde de vuelta de pérdida absoluta productiva. Toda la polución. Pero date cuenta que lo que yo pienso que va a frenar mucho los grandes viajes, yo imagino que la gente seguirá yendo de Buenos Aires a Córdoba en avión porque es un viaje corto con un costo corto, un costo pequeño y tal. Pero los grandes viajes la gente se va a quedar con la enseñanza de estos días. Primero, puedo hacerlo online. Segundo, lo que nos ha pasado mucho es que teníamos viajes contratados a América o Europa. Has perdido el dinero, no te lo van a devolver. Es ilegal, pero no te lo van a devolver. Lo sabes perfectamente que no te lo van a devolver. Entonces, antes de embarcarte en un viaje vas a decir uff, y si surge una nueva pandemia, surge un tal y cual, me quedo colgado al otro lado del Atlántico o no me devuelven el precio del viaje y dices, pues no lo hago. No lo hago. La gente se lo va, me ha empezado a preguntarse, porque, claro, perder mil o dos mil dólares, uno se hace ciertas preguntas, ¿no? Entonces, yo pienso que esto va a sufrir mucho. Los viajes transoceánicos van a sufrir mucho. Va a sufrir mucho también porque ahora nos hemos dado cuenta, y es uno de los aspectos que es probablemente positivo de esta crisis. De esta crisis. Por ejemplo, el Reino Unido, más de la mitad de sus productos alimenticios son importados. Son importados. Y se están empezando a dar cuenta de lo de la dependencia tremenda que han tenido. Claro, porque no es lo mismo depender a nivel de comprar vehículos o de comprar tecnología, te da igual si te llega más tarde o más caro o no te llega, que te llegue el trigo, que te llegue el trigo, el aceite, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí ya, y ya empezamos a plantearnos, yo sé que los británicos están empezando a plantear la autosuficiencia alimentaria. Lo hemos visto en Europa estos días, somos capaces de enviar una nave a Marte, pero no somos capaces de fabricar respiradores ni guantes ni máscaras. Y la atención a la salud a nivel mundial, hay que hablar. Entonces, sí que va a haber fronteras, va a haber cada vez más fronteras, va a haber cada vez más renacionalización. El modelo de la globalización yo creo que es el gran perdedor de esta conjunción Saturno-Plutón, es la globalización, porque nos muestra que la globalización no funciona, una pequeña crisis, porque después de todo esto no es la peste negra ni la gripe española, esto es un, comparado con aquellas plagas, esto no es nada, ¿no? Pero una pequeña crisis como esta pone de rodillas nuestro sistema productivo, la gente empieza, va a empezar a hacerse muchas preguntas, ¿no? Totalmente. A ver, José, tengo preguntas, ¿querés que vayamos con alguna de ellas? Adelante. Bueno, algunas ya están contestadas, bueno, me preguntan cómo vejo sea la política argentina en los próximos meses, yo creo que no sé si estuviste viendo por países. No, yo pienso que de lo que no se puede hablar mejor es callarse. Sí, sí, por eso. Yo les dije que igual voy a traer una persona para que hable específicamente también mundana argentina. Una pregunta es cómo es la mejor forma de adaptarnos a lo que está pasando y viniendo, ¿no? Bueno, yo pienso que es una cuestión de actitud, es decir, uno no tiene que sufrir los cambios, uno tiene que participar en los cambios. Date cuenta que estamos ahora mismo en un ambiente donde los transpersonales se están manifestando en todo su poder, en toda su gloria, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso. Urano, por ejemplo, Urano nos dice tú no eres quien piensas que eres. Fundamentalmente es lo que nos dice Urano. Tú eres otro. De repente cae un rayo, te ilumina y dices, ah, es verdad, soy otro. Te ves reflejado en el espejo y dices, ah, pues resulta que tal cual. Y como resultado de eso, pues dejas tu trabajo, dejas a tu marido, cambias tus... La típica crisis uraniana, ¿no? Urano por si es uranano. ¿No? Descubres que te gustan más las mujeres que los hombres o los hombres que las mujeres. Este tipo de cosas, ¿no? Eso es muy uraniano, ¿no? ¿Y qué hacer frente a eso? Bueno, pues aceptar que no eras el que creías que eras y eres otro y en coherencia con eso van a cambiar tus... Yo creo que... Yo creo que es... Como es afuera, hacia adentro, o sea, es así, esto es un shock que estamos teniendo como si nos dijeran que nos enfermamos y es un shock y te revelás y cuanto más te revelás peor la pasás hasta que llega un punto que te rendís y haces el clic y haces el cambio, que es cuando empieza la aceptación. O sea, no hay otra y en este momento no se puede saber para qué lado va a ir ni qué va a pasar, simplemente es que nunca más se nos está... O sea, nunca mejor dicha la palabra que tenemos que vivir en el presente porque no hay otra opción. No hay otra opción. No hay otro momento que podamos vivir más que el presente, ¿no? Entonces, Plutón, claro, la gente habla de Plutón y le habla muy mal, es terrible, el pobre Plutón me da pena, ¿no? Porque Plutón tiene su papel, ¿no? Plutón es ese pequeño virus que entra y que nos desconstruye, nos desconstruye a nivel personal, nos desconstruye a nivel social, pero tiene que hacerlo para que seamos más resilientes, más duros, para que seamos invulnerables. La misión de Urano es darnos a conocer lo que somos genuinamente, la de Plutón, contactar con nuestro centro invulnerable, con el diamante que hay dentro de nosotros, con el tesoro, date cuenta de que todos los mitos plutonianos es un héroe que va a encontrar un tesoro que está protegido por un dragón, siempre, o la medusa tiene que cortar las cien cabezas de la medusa para conseguir también un regalo, ¿no? Es la búsqueda de la invulnerabilidad, pero el camino a la invulnerabilidad pasa siempre por la vulnerabilidad, es el reconocer nuestras vulnerabilidades. Totalmente, sí, totalmente, totalmente, absolutamente. Sí, y aceptar que muchas cosas ya no van a ser como han sido, que vamos a morir a ellas, vamos a morir a ellas, pero yo diría que hay que morir alegremente porque no son nuestras, aquello a lo que vamos a morir no forma parte de nuestro núcleo duro. Sí, exactamente, ¿no? Y de hecho también, es decir, a nivel personal, cuando vos ves, bueno, entonces salgo y estoy atacada por una infinidad de problemas y situaciones que no sé si vuelvo, bueno, no es tan así, ¿no? Porque cada uno también tiene su carta y su energía y no, y cada uno, o sea, el que tiene que morir tiene que morir porque tenía dicho y tenía la fecha de vencimiento que tenía que morir, o sea, es así, no es que de golpe vamos a estar muriendo todos porque no teníamos que morir, digamos, ¿no? Que es el pánico que todo el mundo tiene, ¿no? Eso es obvio. No, yo tengo ahora muchos consultantes, ¿no? Que tienen la luna al final de Capricornio, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿y cómo puedo hacer para que esto no me afecte? Yo les digo, no puedes hacer nada. Lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir. No, yo pienso que tomar, yo creo que la astrología en ese caso a nivel personal te sirve para saber en qué momento podés estar más hackeado o no para cuidarte y ser responsable en lo que es el cuidado y protegerte más. Por decirte, si vos sabés que tenés un tránsito que te va a tocar directo, Marte Urano, por ejemplo, que va a caer sobre una cúspide que te puede traer un accidente, bueno, vas a cuidarte mucho de no hablar por teléfono. Muchas cosas que uno comete errores que no tiene que cometer. Es decir, pero después que vos haces lo que tenés que hacer ya hay otro plan, digamos, ¿no? Sí, en fin, yo siempre les cuento porque tengo muchas personas que me dicen, bueno, y si cambio de lugar el tema de las relocaciones, las famosas relocaciones, y yo siempre les cuento la historia de la muerte y el comerciante de Dendera, ¿no? Que el comerciante se encuentra a la muerte cuando va al mercado y sale corriendo, sale corriendo, sale corriendo y se va a Asmara, se va a Asmara a cientos de kilómetros y por la noche alguien llama a la puerta y es la muerte y le dice, ah, pero si te había dejado en Dendera, dice, no, iba a decirte que nos veíamos esta noche en Asmara, ¿no? puedes relocarte, pero realmente si estás tratando de escapar de la muerte, la muerte te dirá, ah, te has ido a Moscú y era para decirte que nos veíamos esta noche en Moscú, finalmente, ¿no? yo si quieres... Igual con esas cosas, ¿viste? O sea, vos haces tus tránsitos, no te puedes escapar a ningún lado, tus progresiones secundarias no te puedes escapar a ningún lado, dirección primaria a ningún lado, arco solar a ningún lado, lo máximo que puedes hacer es revo, pero si todo lo otro está funcionando, no te sirve. No, 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 aparte de que incluso tu escape, la relocación forma parte, forma parte de los tránsitos y de las progresiones también, ¿no? O sea que no sé, no, yo digo, eh, vividlo como algo normal, las crisis son normales, debe ser mi casa ocho, ¿no? El haberme acostumbrado a vivir siempre en crisis, la crisis es la forma de vida. ¿De qué signos somos Virgo, ¿no? Virgo, Virgo, sí. ¿Y ascendente? Capri, Capricornio. Sí, pero tengo todo en casa ocho, tengo Plutón, Mercurio, Venus, el Sol en casa ocho. Bueno, yo soy Lunán Scorpio, ¿viste? ¡Guau! Así que sé lo que es morirse y renacer, digamos. Claro, es la vida, es la vida, lo hacemos continuamente, y no pasa nada. No pasa que tenemos una expectativa de que es una imagen falsa de la vida, ¿no? Que eso te lo aporta mucho la astrología, entender que todo es cíclico y que ojalá yo hubiera entendido en otro momento cosas que entendí con la astrología, pero pretender que no te pase nada o que en un año todo sea felicidad, o sea, es utópico y una expectativa tan alta que hace que vos vivas una vida de frustración en vez de tratar de crecer y evolucionar internamente, ¿no? Sí, sí, en vez de luchar con Plutón, de tratar de evitarlo, de confundirlo, todo esto, pues, conócelo, mírale a los ojos, pregúntale ¿qué me traes? ¿qué me traes? Y probablemente te traiga algo muy interesante, te traiga la muerte de algo que no eres tú, que va a ser una liberación, a veces la muerte es una liberación. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, José, algo que nos quieras decir para no sacarte más de tiempo, pobre hombre, que es re tarde allá en España, no te quiero sacar más tiempo, pero invitarte de vuelta a otro vivo en alguna de estas semanas para hablar de algo que tenías ganas de hablar de Venus, el amor en tiempo de coronavirus. Ah, sí, 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 eso podemos hacerlo más adelante. Bueno, pues, que entramos, daos cuenta que cuando en los ciclos planetarios, cuando el planeta rápido pasa, se queda impregnado con la energía del planeta lento. Es como en las lunaciones, en la luna nueva, la luna absorbe la energía del sol y la va creciendo hasta que la luna está llena, la luna llena que es, es un sol, nos devuelve la energía del sol, ¿no? Entonces, ahora con los ciclos Júpiter, Plutón y Saturno Plutón, los dos cronocrátors, los dos grandes señores del tiempo, que son los planetas que marcan el sentido del tiempo de algún modo, están impregnados de Plutón, están empapados de energía plutoniana y durante la primera mitad de su ciclo, es decir, unos seis años para Júpiter y unos catorce, más o menos, Saturno irán cada vez creciendo en energía plutoniana, es decir, que van a ir, o sea, que este proceso de transformación profunda que comienza ahora, no penséis que el 1 de enero del 21 ya está hecho, ya nos hemos transformado, uff, ya ha pasado la conjunción, no, no, que va todo lo contrario, va a ir increscendo, vamos a ver un crescendo muy fuerte en seis años con la oposición Júpiter-Plutón entre Leo y Acuario y otro crescendo también muy fuerte dentro de 15 años con la oposición Saturno-Plutón también entre Leo y Acuario dentro de 15 a 16 años y ahí es cuando va a ser el momento de la verdad, el momento en que realmente el sistema hará crack, ahí es cuando el sistema hará crack, ahí es cuando Plutón se mostrará en toda, en todo su poder como se mostró con las Torres Gemelas, como se mostró en los años 60 con la guerra de Vietnam, la guerra de los seis días, el mayo francés y la crisis de los misiles, todo esto, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido ahora es el final de una época, que es el final del sistema de la globalización neoliberal y vamos a vivir una competencia entre sistemas que van a llegar a la lucha total frontal dentro de unos 14, 15 años, los que estéis todavía por ahí para contar. Pero, para que no se nos asusten, en el medio, nosotros vamos a ir acomodándonos y teniendo que hacer cambios y teniendo una vida y a medida que vayamos viviendo va a ir tomando un tinte para ese momento para vivir, o sea, no es que vamos a estar todo el tiempo así, hay tensiones y momentos en el planeta que son, se sientan mucho y después ese trabajo continúa y es la temática de fondo, yo entro a una obra de teatro y tengo una temática pero después en los escenarios yo voy cambiando cosas, ¿no? Pero bueno, la temática de fondo es siempre más profunda y siempre está atrayando, lo que pasa es que, bueno, no siempre miramos profundo, ¿no? Hasta que nos obligan de alguna manera. No, seguiremos con nuestras rutinas, con nuestro trabajo, el laburo, la vida familiar, todo seguirá y luego llegará la oposición como llegó, si os acordáis cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, estábamos todos tranquilamente pues en oficina, por aquí, por ahí, de repente, ¡guau!, sucede aquello, ¿no? Pero que nadie, nadie se olvidó dónde estaba cuando se enteró lo de las Torres Gemelas. Efectivamente, pero era algo que se estaba cocinando desde hacía mucho tiempo realmente, ¿no? Y aquello cambia tu vida, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que esto yo os lo cuento ahora, lo contamos y luego nos olvidamos, luego nos olvidamos, hasta dentro de un momento que sucede algo radical que nos recuerda que las cosas han cambiado muchísimo. Ahora, yo creo, ¿no?, con Saturno en Aquario pensaba, ¿no?, yo digo, ¿será un momento de otorgarle más autoridad a la astrología también? Bueno, la astrología es, ciertamente, es uraniana. No lo sé, probablemente, yo pienso que sí, porque, de hecho, hay ahora mismo una inquietud enorme que se percibe en gente del sistema, economistas, políticos y demás, que quieren saber hacia dónde vamos, quieren saber hacia dónde vamos. Hay realmente, yo que leo mucho la prensa, porque, claro, si estás en la astrología mundial, hay que leer artículos de fondo y cosas de estas y lo ves, continuamente, se están preguntando hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Incluso a mí hay mucha gente que me escribe, me hace mucha gracia, que me dice, yo no creo nada en astrología, pero he visto su vídeo y me parece increíble. Bueno, pues siga sin creer en la astrología, me parece muy bien. Yo ya, se me dio vuelta la cosa, yo tampoco entro en discusiones, para nada, o sea, yo nada, no tengo que convencer nada a nadie, ¿viste? O sea, para nada, pero sí hay una gran tendencia a apoyarse mucho más en lo que es la astrología, hay un concepto de mucho más la astrología seria, ¿no? el te digo lo que pasa y lo saqué de un creativo que se le ocurrió inventar el horóscopo, pero sí hay como más responsabilidad frente a, bueno, qué es lo que me puede decir el cielo, ¿no? Y bueno, yo creo que si hubieran escuchado tantos vídeos que hemos puesto. Bueno, bueno, pero nosotros mismos que somos astrólogos luego nos olvidamos, nos olvidamos de eso también, ¿no? Porque como dices tú, uno no puede vivir continuamente con esta tensión, con esta crisis continua, ¿no? Hay que, bueno, hay que ser taurinos, hay que disfrutar de la vida, taurinos, cancerianos, leoninos, geminianos, ¿no? De una buena charla, de una buena comida, de la compañía, del placer, del sexo, de todas esas cosas, ¿no? Hay que, por supuesto, la vida, la vida sigue, la vida sigue. Totalmente, totalmente. Así que, dime, sí, sí, sí. No, no, sí, sí. Estamos viviendo un momento que es muy transpersonal, porque hay mucha energía neptuniana, uraniana, plutoniana, pero, bueno, esto se irá diluyendo, se irá diluyendo y tal. Otro día podemos hablar más adelante de la edad dorada, la edad de oro, en torno al 2026. Ahí vamos a tener una nueva edad de oro del 2026 hasta el 28, 29, casi que el 30, porque vamos a tener a puntón en trígono con Urano, Júpiter pasando por ahí, Saturno en sextil, es decir, vamos a ver, vamos a vivir unos años dorados, donde la tecnología avance muchísimo, se socialice, sea puesta a disposición de la gente, va a haber unos años fantásticos, ya te digo, del 25, 26 hasta el 30, que es lo que los astrológicos mundiales llamamos la nueva edad dorada, es decir, aquello va a ser muy interesante también, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo lo que tenemos es esta crisis, es esta crisis. Sí, totalmente, totalmente, pero bueno, bueno José, quiero que te des tus lugares donde te pueden encontrar, en YouTube, en el Instagram, vamos al Instagram de tu mujer, hasta que te animes a sacar uno. Sí, no, le he dicho a mi mujer que publique ya cosas, yo con YouTube ya me sobro, me sobro y me basto, aparte mis vídeos son muy largos, son muy largos, no sé cómo los aguanta la gente, son muy largos, y en Instagram creo que solo puedes meter diez minutos o una cosa de estas. Pero, súper interesante, el Instagram de la mujer de José es Saturno en Leo y su canal de YouTube es José Millán, astrología humanista, ¿no? Sí. Igual ponen José Millán y le sale enseguida José. Salgo, salgo yo. Pero bueno, a mí me gustaría invitarte, si te gusta, cada tanto tener charlas de estas con tu mirada mucho más global, que me parece maravilloso por acá por Instagram, ¿qué te parece? Cuando queráis, cuando queráis, yo, bueno, me va a costar recuperarme del trauma este del acceso a Instagram. No, igual sea la segunda vez me hiciste súper rápido, ¿eh? No, no sé, no sé, me excede, me excede totalmente. Voy a activar los comentarios por si te quieren saludar y eso, este, ¿vos ahí los ves? Muy bien, sí, lo veo, lo veo. Recién los comento, recién los activo, pero, este, bueno, quiero agradecerte un montón, lo que vamos a hacer nosotros es subir esta charla también a YouTube, yo después te paso el video, este, porque está bueno como charla de sobremesa, ¿no? ¿Allá qué hora es ya? Son como las once, ¿no? Las diez. Monje, y, tej,